Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Kronos, el auto argentino. Hoy vamos a hablar del Jeep Avenger, el primer eléctrico de la casa estadounidense a nivel mundial. En el Salón del Automóvil de París 2022 se realizó la presentación de este flamante vehículo que es el primero totalmente eléctrico de la marca del Grupo Estelar. Con este nuevo modelo compacto, Jeep inaugura una gama de vehículos 100% eléctricos de altas prestaciones, situación clave de una estrategia global de electrificación en la que pretende convertirse en líder del mercado mundial de SUV de cero emisiones. No obstante, y al contrario de lo que han hecho la mayor parte de las marcas con vehículos eléctricos más grandes, pesados y lujosos, donde también hay espacio para una batería mayor, Jeep ha optado por una estrategia completamente distinta. Esta Jeep Avenger mide 4 metros 8 centímetros de largo, 16 centímetros más corto y 13 centímetros más bajo que su popular Renegade. Por lo tanto, está posicionado por debajo del Renegade, complementando en ese caso la oferta de Jeep en el segmento VSV. Así, con el Avenger Jeep quiere mantenerse cercano al espíritu off-road que siempre le ha acompañado, pero esta vez con un propulsor cero emisiones y una batería de pequeño tamaño. Ha sido diseñado y fabricado como un vehículo Jeep desde el principio y refleja el ADN de la marca en un SUV compacto que combina de forma única capacidad, estilo, funcionalidad y sofisticación tecnológica para responder a las necesidades de los clientes permanentemente conectados. Producido en la planta de Tici, Polonia, el nuevo Avenger incluye de serie las funciones Select Terrain y Hill Descent Control que junto con los extraordinarios ángulos de ataque y de salida y la magnífica altura libre al suelo del vehículo lo convierten en el modelo con más capacidad del sector. En cuanto a la electrificación, está equipado con un moderno sistema de propulsión eléctrica de 400 voltios que combina un nuevo motor eléctrico de 115 KB comparado con 156 KB de potencia de un motor a combustión con una batería de 54 KB hora para una autonomía que va de los 390 KB a los 550 KB. Puede ser conectado a la corriente continua de una terminal de carga rápida en una estación pública donde bastan 3 minutos para conseguir una autonomía de 30 KB o 24 minutos para cargar la batería de un 20 a un 80% de su capacidad total. Villa Carlos Paz Muchos destinos en el mismo lugar Pretty Muchos destinos Lotsos destinos Hay 60 k calibre y adaptarse como общем o tire contexto responsable pequeñito y pl Centre 엄마 救